Shalom. Vemos aquí a... Shalom y bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Gracias por acompañarnos. Habla Raza Lanzo Teferri, reportando para la sociedad León de la Tríodidad de Judá, de su majestad Imperial Jalí Selassie I y su Cristo Jesús. Yeshua HaMashiach. Son las 2 con 10 minutos PM, 2.10 de la tarde. Hoy es jueves octubre 19, 2017. Y vamos a empezar esta presentación que va a ser principalmente en relación a Mazuzot, Mezuzah. Ahora, vean esta imagen, porque esta imagen va a tener mucho que ver con el tema. Ahora no es decir que basamos nuestra fe al tema este o a la información que presentamos, pero no deja de ser algo curioso, algo muy curioso, algo interesante. Entonces, veamos aquí estos dibujos. Esperemos que se vean más o menos en pantalla. Enfóquense en los marcos de la puerta. Ahora, nos vamos a dirigir a este artículo y haremos una explicación más o menos de lo que se encuentra escrito aquí. Entonces, dice las puertas, las entradas de puerta o el camino de puerta del templo de Salomón. Entonces, aquí vemos diseño del templo. Y dice, a ver, el templo del rey Salomón era resplendante. Describido, se encuentra describido en el libro de Primer Reyes, capítulo 6 y 7. El templo fue dividido en tres partes, dice aquí. Dice el Ulam, el Hei-Hal y el De-Vir. Y dice, a ver, a ver, era intríquitos, no sabría cómo traducir esa palabra, pero o sea, el templo era adornado con muchos ornamentos intríquitos. No, no, bueno, me rindo con esa palabra. Dice, a ver, bueno, esta información no es necesariamente tan importante. Aquí es donde, a ver, a pesar de la descripción bíblica, a ver, y paralelos arqueológicos, todavía existen algunos misterios acerca o sobre el templo de Salomón. Por ejemplo, Primer Reyes, capítulo 6, versículo 31, da descripción de las puertas entre el sanctum y, pues, o sea, no sabría cómo traducir eso, pero las puertas que dividen, pues, una sección del templo a la otra. Entonces dice, en Primer Reyes, capítulo 6, verso 31, hay descripción de las puertas entre, pues, una sección y la otra dentro del templo de Salomón, como teniendo cinco mesusot. Ahora, mesusot, vamos a ver si se alcanza. Dice, mesusot es el plural de mesusa, lo cual es, significa mesusa en la Biblia. Mesusa es normalmente traducido como poste de la puerta, como el marco, el marcador de la puerta, los postes de la puerta, sin embargo, en el contexto del templo de Salomón, las puertas con cinco postes o marcos de puerta no hace sentido. Entonces, continúa diciendo, aquí que, pues, se convierte en un rompecabezas acerca de las entradas de las puertas del templo de Salomón. Estos tipos se ponen a explorar el enigma del mesusot, que es el plural de mesusa, lo cual significa, pues, marcador de la puerta, el poste de las puertas, pero la descripción del templo dice que, pues, tiene cinco postes o marcos. Entonces, dice, a ver, aquí dice, ellos contendieron que una reciente, una descubrición o como descubrieron algo recientemente y ahora, no sé cuándo fue, pues, cuándo fue traído al frente o hecho público este reportaje, no importa, aquí dice 2015, no importa porque no estamos basando fe a este tema o en esta presentación, no más, algo curioso, pues. Entonces, no importa si no es reciente o si ya tiene muchos años que fue publicado, no deja de ser, pues, importante y veremos por qué más adelante. Entonces, dice que, pues, estos tipos se pusieron a investigar y debido a una reciente, que descubrieron algo en ese tiempo reciente, dice, pues, ellos creían, estos tipos creían que tenían las respuestas para, para, pues, remover el candado de la significancia de Mezusa en la Biblia, como se encuentra en la Biblia respecto o en relación al templo de Salomón. Ellos piensan que la llave para abrir esa puerta de entendimiento se encuentra en lo que descubrieron en Kirbet Keiafa. Se escribe K-H-I-R-B-E-T y la segunda palabra es Q-E-I-Y-A-F-A. Entonces, dice aquí, por ejemplo, aquí da una foto de un Mezusa, como lo interpretan hoy en día, estas cositas que ponen en los marcadores de las puertas, los cuales, aquí dice, este es un ejemplo de un Mezusa moderno, asegurado en el poste de, o en el marco de la puerta. Dice, sin embargo, esto no es lo que se significaba por Mezusa en la Biblia, y no debemos de envisionar o pretender o imaginarnos una entrada de puerta en el templo de Salomón con este tipo de Mezusa. Ahora, este dibujo que enseñamos al principio, dice aquí, este edificio, modelo de construcción o de edificio de Kirbet Keiafa, de Pitta, o enseña una elaboración de unos marcos de puerta alrededor de una abiertura, con tres o quizás cuatro, ¿cómo se dice? Frames. El esqueleto, se podría decir, no estoy seguro. A ver, vamos a tener que investigar esa palabra. A ver, ah, pues, marco. Entonces, interconectándose, marcos interconectándose. Lo cual aparta el cuarto hacia adentro del espacio sagrado. Dice, este modelo puede quizás abrir el candado de la significancia de Mezusa en la Biblia respecto, pues, al templo de Salomón. Entonces, básicamente, lo que encontramos es que, pues, había una, una confusión acerca de qué significa esto de cinco postes de puerta o marcadores o marcos de puerta. Y, pues, creen que esto que descubrieron, este modelo de edificio, creen ellos que es, pues, la solución a esa pregunta. Entonces, vamos a, primero lo que vamos a hacer es a, abrir las escrituras a, disculpen, a primer reyes, capítulo seis, empezando con el, y creo que nomás es un verso, que vamos a leer, empecemos con el verso treinta, dice, y cubrió de oro el piso de la casa y dentro y de fuera. Verso treinta y uno, capítulo seis, Primer Reyes, y a la entrada del oráculo, hizo puertas de madera, de oliva, y el umbral, y los postes, eran de cinco esquinas. Las dos puertas eran de madera, de oliva, y entalló en ellas figuras de querubines, y de palmas, y de botones, de flores, y cubrió las de oro. Cubrió también de oro, los querubines, y las palmas. Igualmente hizo a la puerta del templo, postes de madera, de oliva, cuadrados. Ahora, esto es muy interesante, porque en el español, pues, nos da una interpretación mucho más, eh, pues, correcta, diríamos nosotros. Entonces, en el inglés está media confuso. Ahora, veamos aquí, Mezusa. Vamos a ver, y esta ciudad que, donde encontraron ese, modelo, Kirbet, Kei Yafa, veinte mías, alejado de Jerusalén. Ahora, aquí tenemos en nuestros apuntes, que, que, en el Amárico, en el Metzhaf Edus, la, la Biblia, en Amárico, versión revisada, en Amárico, de su majestad imperial, Jalí Zelazio I, la palabra que utiliza, es, Ma'ezen, Ma'ezen, y, en el diccionario, que tenemos en Amárico, la palabra es, prácticamente la misma, más que, intercambian el, con un, entonces, de vez de, Ma'ezen, es, Ma'ezen, y, significa, esquina, o ángulo, esquina, o ángulo, de hecho, Shost, Ma'ezen, significa, triángulo, y, Arrat, Ma'ezen, significa, un cuadro, o cuadrangular, entonces, concuerda, con lo que nos, nos, testifica, el español, ahora, la, la concordencia, para, mezuzah, es el, H4201, y, significa, and side post, y, pues, los postes, los marcadores, de, lado a la puerta, mezuzah, y mezuzot, es el plural, y, pues, mezuzah, se escribe, con las letras hebreas, meim, zain, vav, o wow, zain, y he, mezuzah, entonces, lo que pasa, es que, la raíz de mezuzah, creo que tiene, tiene, como significancia, algo que, que, como que gira, entonces, algunos piensan, que es, pues, los, los, fierros, esos, metales, que, que sostienen la puerta, y que causan que, que pueda abrir la puerta, pero, la verdad, que el español, hace, gran justicia, a la palabra, porque, como dice, y a la entrada del oráculo, hizo puertas de madera, de oliva, y, el umbral, y los postes, eran de cinco esquinas, muy sencillo, lo que pasa, es que en el inglés, pues, dice una traducción, bien, o sea, errónea, no errónea, pero confusa, dice que de cinco partes, o no sé qué, entonces, aquí vemos, vamos a ver una imagen del templo de Salomón, y ya se quitó, bueno, veamos, busquemos una, rápidamente, para ver, cómo, aplican, esa idea, se alcanza a ver la puerta aquí, pues, limitadamente, pero se alcanza a ver muchos marcadores, muchos marcos de puerta, ahora, vamos a ver, vamos a buscar otra imagen, esta, parece, ser buena, vamos a ver si, hay, que ya ven aquí, ahora, veamos, otra imagen rápidamente, quizás esta, nos sirve de algo, bueno, quizás no, a ver, no podemos, pueden ver, más o menos, ahí como, intentan ellos, pues, representar, esas cinco esquinas, pero ahora, hagamos esto, bueno, vamos a enseñar, lo que, lo que es, la, pues, la significancia de Mezusa, en el contexto moderno, esto es lo que, a lo que se refieren hoy en días, unas, unas plaquitas que ponen, en los marcadores, de las puertas, con escrituras, pequeñas, como pueden ver, en las imágenes, pero eso no es lo que, lo que significa, la escritura, ahora vamos a ver, la conexión etíope, que en etiopía, pues, siempre se ha reconocido, y se ha, utilizado, este estilo, de construcción, vemos los marcadores, que tienen más de un, de un nivel, o es decir, más de una esquina, de hecho, una, dos, tres, cuatro, y, o sea, porque la esquina, pues, puede ser la de adentro, y la de afuera, en un bordo, y luego, el segundo bordo, otras dos, y, pues, así puede continuar, y hasta, hasta vemos, los querubines, en las puertas, como, como fue, pues, dado por instrucción, aquí vemos, otra situación, donde están los querubines, en las puertas, ahora, para agregar a esto, veamos, los, o sea, los marcos de las puertas, como son más de, de uno, y esta es la costumbre, de acuerdo, a la arquitectura, etíope, vemos aquí otra vez, como si fueran escalones, y, algo que es interesante, es como, si uno está descendiendo, al agua, y ve la reflexión, de uno mismo, parece como si, o sea, como si aquí en el centro, hubiera agua, pareciera que estás, entrando, a una, a una alberca, es algo curioso, que me imaginé, entonces, veamos aquí, vamos a ver más, imágenes, como podemos ver, estas también, querubines, y, y, las múltiples esquinas, de, de las puertas, aquí lo vemos de nuevo, aquí lo vemos de nuevo, con los querubines, o sea, lo vemos, todo, alrededor de, arquitectura, etíope, lo vemos en, las iglesias, lo vemos aquí, querubines, marcadores, múltiples, 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 entonces, incluso, como podemos ver, el mismo, a ver, disculpen, la misma arquitectura, ahora, o sea, está representado, en una, inlimitada, cantidad, de, iglesias, ahora, nos dirigimos, a, estos monasterios, creo que aquí, también hay imágenes, de lo mismo, quizás, quizás no, a ver, ya con esto, vamos a finalizar, aquí lo vemos, querubines, múltiples esquinas, que más, porque tengo, esta puerta abierta, digo, esta página abierta, quizás, lo vemos aquí, en la libella, que más, a ver, bueno, con eso, por lo pronto, finalizamos, solamente queríamos, pues, traer al frente, la conexión, esa, bueno, bueno, damos gracias, a ustedes, quienes nos acompañan, y, pues, de hecho, estos barcos, en el libro, del profeta Iseas, se hablan, se mencionan, pues, de hecho, voy a rápidamente, ver, si lo encuentro, creo que, es en, en el capítulo 18, de hecho, empieza, el libro, del profeta Iseas, hablando de, de estos mismos barcos, que todavía, están en uso, en Etiopía, y de la tierra, que hace sombra, con las alas, que está, que está, tras los ríos, de Etiopía, que envían mensajeros, por la mar, y en navios, de junco, sobre las aguas, andad, ligeros mensajeros, a la gente, tirada, y repelada, al pueblo asombroso, desde el principio, desde su principio, y después, gente harta, de espera, y hollada, cuya tierra, destruyeron los ríos, entonces, pero esa palabra, creo que fue, la palabra, junco, es, lo que ahí significa, de hecho, vamos a ver, junco, definición, bueno, creo que, planta, herbacea, silvestre, de muchos tallos rectos, largos, flexibles, y cilíndricos, hojas, reducidas, en una, en una lengüeta, larga, y delgada, flores agrupadas, en cabezuelas, casi terminales, y fruto, en cápsula, cápsula, rush, junk, bueno, con esto, vamos a ver imágenes, creo que esto es la planta de donde, ahora, vamos a agregar una cosa, a ver, vamos a escribir navios, a ver que sale, bueno, voy a buscarlo en inglés, a ver, dice, dice, dice aquí, bull rushes, barcos de, a ver, bull rushes, y aquí lo tenemos, las mismas imágenes, y todavía son utilizadas en, en Etiopía, de hecho, para finalizar, a ver si aparece algo, Lake Tana, Lago Tana, vean aquí, los mismos barcos, en el lago Tana, Etiopía, bueno, bueno, con eso, finalizamos esta presentación, gracias, y Shalom, y Shalom.